Maité Marrero Canda, Agencia Prensa Latina de Cuba. En nombre de la Agencia Cubana Prensa Latina deseamos transmitirle una cálida felicitación a la Agencia Herpress en este 125 aniversario y agradecerles esta invitación que nos ha permitido conocer su país y pensamos que un futuro nos permitirá también ampliar la colaboración periodística entre ambas agencias. Muchas gracias.